Un control que estamos haciendo de las ligas infantiles, las ligas de adultos y los polideportivos. Cada deporte necesita un tipo de control diferente, así que bueno, estamos dando inicio con las primeras ligas. Estuvo la liga del barrio Ardoi y La Paz y ahora lo está haciendo la liga de Santa Catalina, del barrio Santa Catalina. O sea, se hacen controles de peso, talla, medidas, se le hace electo a los nenes, se le hace una placa y se le da el acto físico para que puedan hacer su deporte y los papás estén tranquilos que sus hijos están controlados. El intendente ha invertido, se ha hecho una fuerte inversión, esto es beneficio para ellos mismos, pero también para la sociedad que los costos hoy de la medicina son muy altos. Venimos a hacer la revisación a los chicos para tener la actitud física para que puedan jugar. Hay chicos que no saben que están enfermos y les pasa algo y me parece excelente lo que hace el municipio. Acá venimos con los chicos, unos cuantos papás, para poder ir a hacerse estos estudios que se van a hacer acá sin pagar un solo peso. Así que muy contentos y muy agradecidos. El Estado, en este caso municipal, se está haciendo cargo de parte de la educación o de parte de la salud porque no tenemos respuesta muchas veces del nivel provincial. Entonces, bueno, agradecerle siempre a los vecinos porque esto se logra con el esfuerzo de los vecinos y administrando, como dice el intendente, bien los fondos.